Hola que tal, bienvenidos a Vuelta a esta jugamos a Marvel, Spiderman, Miles Morales, estamos continuando la historia principal, nos unimos al grupo de Tinkerer, estamos viendo a ver qué pasa. Y no es amistosa, tu traje dice que fueron 300 kilojoules, ¿cómo es que solo dices hay? Beneficios de la bioelectricidad, creo, tanta energía no puede venir solo de aquí. ¿Es alguna fuente de energía? Varias, estos cables deben llevar a algún lado. Ese era el camino al auditorio principal, ahora está bloqueado. Ups, tal vez haya una escalera, o un elevador, como este. Oye, estaba pensando, ¿y si me dijeras a Finn que eres Spiderman? Oye Finn, no solo mentí sobre unirme a tu club, sino que también trato de detenerte. Sí, bueno, sí, podemos trabajar en cómo. Dios, ¿dónde? El cielo blindado parece prometedor. Mi computadora para jugar no es tan genial después de todo. Sí, fin tiene una verdadera guarida de supervillanos. Estás viendo este contenedor blindado gigante y para nada sospechoso. ¿Crees que ahí está el UFO? Ahí deberá estar. Tengo una corazonada. Qué extraño. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué estás llamando, Finn? Sí. ¿Qué estás llamando? Finn está bombeando energías al Newform? Lo hace inestable como mi veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar en cine? No en cine Roxxon Plaza No la han abierto Así que no habrá víctimas Pero no puedo dejarla hacer Uh oh Me llevo el Newhall Vamos Prepárense Debe estar por aquí Tengo que llegar al Newhall Luego de encargarme del ejército brillante Ni siquiera Spider-Man se espera esto El veneno lo destroza Bien Sigue haciendo eso Ahora por el Newhall Cuidado No 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 puedes llevarte eso Oye 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 ¿En serio? Solo quiero hablar Sin querer Fal Oh oh Um No Oye Demonios 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 Espero que el bardo esté bien Ya 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 Dame una razón para no acabar contigo. ¡Muy obvio! Mi mamá se molestaría mucho. ¿Podemos...? ¡Alguien ha dejado! ¡Alto! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Se rompió una costilla! ¡O tres! Bueno, terminamos este. Continuamos en la siguiente entrega. Cuídense mucho. ¡Hasta luego! De hecho, estoy en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!